Mi nombre es María Vicenta Dávila, vengo de Mucuchíes, soy la abuela del bebé Israel Isaac, que fue raptado o robado el día miércoles de eso de las 11 a 12 de la mañana en el Hospital Universitario de los Andes, en P3. Entonces, una mujer que tiene un tatuaje, un corazón en un brazo, como de estilo con un puñal, catira, dicen algunos testigos, dopó, le inyectó algo a mi yerna, a Graviela, la mamá, Graviela Sánchez. Y cuando nosotros entramos, mi hijo y yo, a las 12 y cuarto, la conseguimos dopada. Mi hijo y Juan José Rivas Dávila, el papá del bebé, la conseguimos totalmente dopada. Lo que dijo, pudo decir, fue que ella cambió al bebé, lo colocó a su lado y dentro una enfermera, dice ella, la inyectó y se llevó al bebé. Cuando nosotros entramos, nos vimos al bebé, nos fuimos al retener al frente, no estaba el bebé, nos fuimos a denunciar al CICPC. Entonces, yo simplemente como madre, como abuela, le pido a esta mujer o a esta mujer o a este grupo que nos entregue el bebé. Que lo deje en cualquier lugar, en una farmacia, en la iglesia, en un ambulatorio, el bebé no tiene ninguna vacuna. Que nos regrese el bebé y yo y nos hemos reunido los familiares. Yo les pedí como abuela que vamos a dar una recompensa. Y le pido a todas las instituciones, organizaciones de mujeres, porque esto es un dolor de madre, de mujer y que tenemos que unirnos a luchar. El único número que queremos, que sea que me llame, es a mí, al 0426-6011-128. Pero yo tengo que recuperar a mi bebé. Tengo que recuperar a mi bebé y yo le pido a esta mujer que tenga un corazón. Tengo que recuperar a mi bebé.